Música Mina que fue en otros tiempos Damás papá milonguera Y en esa noche sanguera Fue la reina del vestir Hoy no tienen pa' ponerse Ni zapatos ni vestidos Tan de enferma Y el amigo Lo ha portado para el bolí Ya tienen sus ojazos Esos fuertes resplandores Y en su cara los colores Elemento alinecer Anda enferma, sufre y llora Y mancha con sentimientos De que así enferma y sin vento A nadie la va a querer Pobre paica que ha tenido A la gente rechiflada Y su poco la miraba Conquistar una pasión Hoy no tiene quien se arrime Pobre cariño a sus casereras Pobre paica arrabalera Que quedó sin corazón Y cuando de los bandoneones Se oyen la neta de un tanto Pobre florcita de pango Siente en tu alma vibrar La totalidad de otros tiempos De placeres y de amores Hoy solo son sin sabores Que la invitan a llorar No, no, no Ya, ważne Yo yaraba Yo yaraba Gracias.